Y hasta el Dama Chihuahua nos vamos allá para el señor Aarón Galavís, con mucho cariño, Jesús Esteban. Y hasta empezando a atardecer el día se va, llevándose a un suspiro. Siempre que empiezo a anochecer, ¿por qué serás que siento un gran vacío? ¿Será que ya la soledad me va venciendo? Y tanto alcohol y a mi salud va consumiendo. El caso es que no se me quita nunca el frío. Lo dejé llorando por irme contigo. Por ella he perdido a lo más bonito que Dios me había tomado. Me cero brinda conmigo, ahora que no hay mucha gente. Y me quedo dormido, no te burles de mi suerte. Algo de andar a seguir, y verás lo que te sientes. Tú que consecuentas a tanto borracho, amigo vencero, quiero que le digas Si voy, me humillo de pleno a lo macho. Hoy que más solo me encuentro, hoy que más triste me siento. Me abandona, me abandona, me abandona, el amor que yo más quiero. El amor que me pedía, las cosas que me decían. Fue mentira, fue mentira, en verdad no me querías. Qué mala suerte la mía, qué mala estrella me guía. Voy llorando, mi desgracia, y la noche en las sabidías. Para toda esa gente bonita de mi tierra, Chihuahua. Para ir a tu casa debo hacer más de diez kilómetros a pie. Es lo que no entiendo, lo que me lleva para irte a ver. Si eres una niña que aún no cumple los 16. Si yo fuera él, no te dejaría ni un momento, ni siquiera un instante de adorar. Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria. A mi playa, a mi playa, nadie viene. Estoy solo frente al mar. Mi canoa, mi guitarra, y una red para pescar. Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar. Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena. Eres mi Dios, eres la luz de mi existencia. Eres amor, que con su fe me das la vida. Y eso lo sabes tú, así lo siento, Chihuahua. Y eso lo sabe el mundo, así lo entiendo, Chihuahua. Tengo un libro vacío y lo voy a empezar. Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar. Hoy comienza mi vida, una página más. Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más. Qué culpa tengo yo, de que me gusta el vino. Que encuentro en la embriaguez, niña y dulzura. Qué culpa tengo yo, y me marco el vecino. El balcabo que alivia mi amargura.